En la iglesia de Cristo, ya se tiene igual, pero no, ya se ve que a las cinco y media siempre hay que tener igual, pero tal vez en el Hanapes se tomó bienvenido, porque ya, ya comenzó, ahora siempre que ya se va a poner, entonces, ya presente, y alabanzo siempre es, que la chuluchí, pero la chuluchí de terreno, que directamente rechazó Dios, entonces, ojalá que todos siempre, que van a cantar con gozos, y para que Dios sopa la chuluchí de terreno, bueno, entonces, pues, sí, nuevamente, pues, pues, afuera, ahora, pues, tal vez, no sé, pues, tal vez, pero es importante, aparte, pero a veces, cuando, cuando ya hay chuluchí de terreno, pues, ahí sí, ya hay chuluchí de terreno, pues, ahí sí, ya hay chuluchí de terreno, pero es ese, como, con letras siempre, pero juluchí de terreno, pues, primeramente, o Dios es, pues, que van a orar, y también, como hermano, eh, hermano, vamos a ver, hermano, siempre, hermano Benito, pues, haré patricinador de la radio, de la voz de su sonido, va, y también, y radio Xolabax, pues, también, haré la chuluchí de terreno, pues, también, haré la chuluchí de terreno, Daniel López, haré el patricinador, chuluchí de terreno, entonces, bienvenido, no sé si, ni cuide Xolabax Radio, yo creo que le falta, eh, entonces, pues, eh, 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 maya producción, ahí está, muy bien, entonces, pues, que ya co-presente, maya producción, eh, tanto como la voz de sonido, es que ya co-presente, entonces, que va a tener la oración, eh, que va a tener la oración, por Virgen de Dios, siempre es que todo, siempre es que, siempre es que, pues, hermano Martín, yo creo que, está atrasado, tampoco, pero ya, eh, ya que va a tener la oración, entonces, eh, que va a tener la oración, amando Dios, a tu colegio, pericaje, a tu colegio, 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 Dios, y una vez más, señor, siempre, oh, chico, padre, chura, ni, señor, chico, ni, pero, malteo, chela, Dios, siempre, la, al, chala, permitirme, Dios, eh, tanto como la, el cual, señor, guay, radio, eh, ya y coche, presente, eh, siempre, que te, chico, la bendición, señor, siempre, que la, chico, preque, ve, bendito Dios, señor, guay, chico, ni, ya que, majo, ya que, raquí, señor, ruco, las alabanzas, padre, y, malteo, chela, Dios, porque, la, le, se, cambra, la, el cual, el, be, y, pite, y, jala, en, chichepaca, señor, con su, eh, con su, padres, y así que, Dios, pues, eh, el, xe, palo, chico, 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 señor, que, tanto como, ruchel, eh, Martín, pues, de todo su, amado esposa, con sus hijas, señor, pues, bendito Dios, malteo, chela, y, tanto como, ruchel, chico, ni, señor, pues, malteo, chela, Dios, y, chico, jato, pues, ya que, ahora, chico, panico, Dios, pues, ya que, lloradí, padre, así que, señor, pues, la bendición, padre, también, eh, que, para, en, sobre, también, la, maya, producción, también, la bendición, padre, para, que, eh, que, para, decir, señor, otra vez, en este aparato, padre, para, que, con, panico, señor, que, según, padre, que, era, el cual, le, colega, los Estados Unidos, eh, eh, siempre, que, siempre, que, a, que, también, Señor, bendito Dios, por favor, padre, siempre, chico, chico, la, señor, y, chico, la, ruchel, eh, siempre, comandere, gira, los alabanzas, y, tanto, con, bravo, cual, señor, cu, cuyo, baratí, señor, y, también, siempre, y, la bendición, padre, así que, señor, a, no, vay, chico, a, rugar, chico, la, preces, en esta preciosa hora de la tarde, pues, también, señor, y, la bendición, cuy, a, los vecinos, señor, si, colegas en este lugar, y también donde cada radio padre siempre la audiencia siempre la bendición siempre la bendición siempre padre bendito Dios la presencia en esta tarde siempre padre siempre Jesucristo y amén bien ya que el tiempo por mi hermano Herbie y Arebe que van a dirigir las alabanzas bendito Dios les contentos que se ha hecho unos cuatro pero ahí estamos bien contentos entonces bienvenido hermano entonces ya que el tiempo que yo quito que se ha hecho Dios con bendecir en esta hermosa noche gracias a Dios es una gran bendición es un gran privilegio que suya de la iglesia es una gran bendición es un gran privilegio que el señor no es que porque no sino que es por la misericordia de nuestro Dios es una gran bendición es un gran privilegio que en esta congregación de Chuchuca, Sacualpa a mi hermano Martín, Dios bendecir y a todos los ministros que bendecir ya que el momento es una gran bendición es una gran bendición como ministro del Señor y es una gran bendición si Chuchuca costará algo pero gracias a Dios sin ninguna novedad Chuchuca pasar algo en el camino pero gracias a Dios Dios Chuchuca Dios Chuchuca proteger y Chalim Rikachalal Tachotzkwuch así de que Chakaya Uqir que Dios que chalal amén quien han invitado Rikachalal se puede que oklo que así en esta hermosa noche número 423 en nuestros seminarios en esta reunión Cristo está Cristo está en esta reunión Cristo está pues el prometido está donde donde dos o tres en mi nombre está ahí estaré ahí estaré ahí estaré yo lo siento en mi yo lo su santo espíritu me hace cantar yo lo siento en mi yo lo siento en mi su santo espíritu me hace cantar en esta reunión Cristo está pues en la prometida está donde de dos o tres se en mi nombre está ahí estaré ahí estaré ahí estaré yo lo siento en mi yo lo siento en mi su santo espíritu me hace cantar yo lo siento en mi yo lo siento en mi su santo espíritu me hace cantar el cielo es el trono de mi dios la tierra el estrado de sus pies y siendo tan sublime mi señor mi pequeño corazón su templo es oh que grande esa que maravilla por eso yo no quiero más pecar yo quiero ser su santo templo donde su espíritu venga mora el cielo es el trono de mi dios la tierra el estrado de sus pies y siendo tan sublime mi señor mi pequeño corazón su templo es oh que grande esa que maravilla por eso yo no quiero más pecar yo quiero ser su santo templo donde su espíritu venga gloria a dios el cielo es el trono de mi dios y la tierra es el estrado de sus pies es una gran bendición dios dios es una gran bendición dios personal shelo kosh kish huyaj pam ruz tic 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 Un ratillo, un ratillo, que no existen. Hay que tener un ratillo que no existe. Hay que tener un ratillo que no existe el ratillo, que tiene el ratillo, que no existe el ratillo. Y por eso, tuve muchas personas con el ratillo. la creación de que lo hay que hacer aquí hay. También, también a través de estos medios de comunicación y cobrar en los Estados Unidos y en todo lugar porque en esta congregación de Chuchuca número 50 que te encantar te lo amos oh Dios, amén te lo amos oh Dios con un ánimo me voy que en Cristo tu Hijo nos diste perdón aleluya te alabamos cuán grande cuán grande que lo amos que lo amos Jesús que en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz aleluya aleluya te alabamos bendito 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 te damos bendito santo consolado que nos llena de gozo y santo valor, aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor, aleluya, te adoramos, bendito Señor, oh bondad tan infinita, hacia el mundo pecador, Dios de Cristo revelando, su eterna y santo amor, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insolable mar, es la gracia salvadora, que Jesús a la alma da, es Jesús para mí, la esperanza, solo en él hallaré la divina plenitud, aunque fueran tus pecados, rojos como el carmesí, en el río del calvario, hay limpieza para ti, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en él hallaré la divina plenitud, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Porque Dios ha leído a este templo en cuanto a este templo yo digo Dios no está conseguida por el templo en cuanto a esta templo Entonces la gente dejó la starts, la gente dejó la parte inferior de las cosas Y los problemas de defeated y limitados Pero gracias a Dios Porque Dios nunca me ayudó a la creación Dios siempre se ha creado Que Dios siempre se ha creado Es por eso creado Que no hay creación Que nunca se ha creado en la creación de Dios Quien se ha creado en la creación de Dios No, 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 no. Gloria a Dios Es una gran bendición Que Dios En nuestros seminarios Número 85 Dulce comunión La que gozo ya Aleluya, Gloria a Dios Dulce comunión La que gozo ya En los brazos de mi Salvador Que gran bendición En su paz me da Oh, yo siento en mí Su tierno amor Libre Salvo Del pecado Y del temor Libre Salvo En los brazos En los brazos de mi Salvador Ahí quiero ir Y con el moral Siendo objeto De su tierno amor Libre Libre Salvo Del pecado Y del temor Libre Salvo Salvo En los brazos Salvador No hay que temer Ni que desconfiar En los brazos de mi Salvador En los brazos de mi Salvador Por su gran poder Él me guardará Él me guardará De los lazos Del engañado Libre Salvo Salvo Del pecado Del pecado Y del temor Libre Salvo En los brazos de mi Salvador En los brazos de mi Salvador Gloría Dios Gloría Dios Libre Y Salvo 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 Dios Sablech Nam Shonchpam Rechkastmash Qishra Kastmalo Salvo Salvo Dios Salvo 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 es contento que se las gloria a dios es contento porque dios amén número 102 que va a encantar grandes cosas Cristo ha hecho para mí amén hay un buen amigo mi amado salvador contaré lo que ha hecho para mí hallándome perdido en digno pecado me salvo y yo me guarda para sí me salva del pecado me guarda desatar promete estar conmigo hasta el fin el consuelo mi tristeza me quita toda paz grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta jamás me dejará es mi fuerte poderoso protector del mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor si el mundo me persigue si sufro tentación confiando en Cristo puedo resistir la victoria me asegura la victoria elevó mi canción grandes cosas Cristo hecho para mí yo sé que Jesucristo muy pronto muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi padre mansión de luz y para todo el creyente fiel con él a demorar llegándome a la gloria ningún pesar tendré contempla en su rostro siempre ahí con los santos redimidos gozoso cantaré grandes cosas Cristo hecho para mí gloria a Dios grandes cosas Cristo ha hecho para mí gloria a Dios es una gran bendición de lo que Dios es una gran bendición de lo que Dios es una gran bendición es contento gloria a Dios otra alabanza Cristo me ama bien lo sé ya esta alabanza que hay que cantar número 31 en nuestros seminarios Cristo Cristo me ama bien lo sé su palabra me hace ver que los niños son de son de a que quien es nuestro amigo fiel Cristo me ama cristo me ama cristo me ama la biblia dice así cristo me ama pues murió y el cielo me abrió el mis culpas quitará quitará y la entrada me dará cristo me ama cristo me ama cristo me ama la biblia dice así cristo me ama es verdad y me cuida en su bondad cuando muera si soy fiel vivir allá con él cristo me ama cristo me ama cristo me ama la biblia dice así gloria a dios cuantos creen que cristo nos ama gloria a dios es una gran bendición que el señor que el señor a pesar de que siempre que pueden cometer faltas errores con el señor con dios pero dios es una gran bendición es un gran privilegio que el señor y que con coordinar este servicio amén que gloria a dios la contento y está bien y pues la que guapo tiene dios porque contento que lo que es patrocinar a que radio y por eso y mejor poco que cantar de dios sino que también de dios y entonces y guachanín pues ya que entonces de dios entonces luego el tiempo por mi mano y haré martín o cuyo 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 Más fuerte. Y así, entonces, ya que Uchanim, pues, que yo quiero siempre, hermano Martín. Iglesia del Señor, una vez más, siempre que hagan proclamar la bendición de Dios, siempre que haya obisic, Dios, que yo van a bendecir, pueblo del Señor. Ya por medio de la voluntad de Dios, se van a llevar a cabo, que los líderes de la iglesia, se van a programar con el apoyo, con el apoyo de algunos hermanos, que bendición de Dios, que se van a programar. Y así, pues, siempre en el nombre de Jesús, Dios, que yo van a bendecir, que los medios que pueden transmitir, la verdad es una gran bendición, porque y dispuesto que can bendecir la obra de Dios, especialmente en los Estados Unidos, y otros hermanos en otros lugares. Por ejemplo, patrocinador, Radio Voces Unidas, Reche de Sacualpa, Arreo, hermano Benito de la Cruz, se van a patrocinar. Gracias a Dios, por este hermano, pero Dios, se van a bendecir, por pensar, animar, y sube, bueno, vale la pena, que se vea en el Gil, porque ahora que van a predicar a usted Dios, ahora que ya oiga es Dios, y también, Benito de la Cruz, así que, en estos medios, Arreo, Dios, que te van a bendecir, Dios te bendiga, Malteo, Chiru, loco, 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 y sube, animar, se van a patrocinar, este medio, para que, Dios, que acaso, hasta donde sea posible. Ánimo siempre, bajo la voluntad de Dios, hermano Benito de la Cruz. También, patrocinador, Reche de Radio, de Joyabaj, de Joyabaj, pues, Arreo, hermano, Daniel López Lárez, Dios, que te van a bendecir, amados hermanos, o hermano en especial, Daniel López Lárez, Dios, que te van a bendecir, ánimo en el nombre de Jesús, que alegre, que alegre, cuando, que va, que han hecho la presencia de Dios, la inversión, ya no le, pues, es para la honra, y gloria de Dios, y la iglesia, muy agradecido, juntamente con los líderes. Ahora, Bajonche, crea que ya, gracias a Dios, Choc Nalske, re hermano, su hermana, se que toquip, y se que es bueno, también, que, en nuestra transmisión, re canal, 19, cable visión, Michael, Facebook, cubier, pues, Maya Producciones, arrebar Dios, que van a bendecir, verdad, este medio, y a la vez, Choc Nalske, colaborar, generosamente, económicamente, ahora, Choc Nalske, pues, los medios, así que, ánimo, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, tranquilo, entonces, chino, orar, chino, por Dios, que, Dios, van a tocar, canima, y, que, bueno, en, y, que van a patrocinar, la radio, Choc Nalske, y, Choc Nalske, bueno, también, que, Choc Nalske, Maya Producciones, excelente, quiere decir, miles y miles de seguro, en diferentes lugares, por cierto, Choc Nalske, y, 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 a la vez, pues, y, 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 la página de cada emisora, o radio, pero, bueno, por, por la señal en mi celular, no da, verdad, si alguno está viendo, pues, hago esta aclaración, así que, amados hermanos, y, y a todos los hermanos en general, que, porque bajo la voluntad de Dios, ojo en que chelal, si no chá, bejubir, y, covir, pues, que han saludado a mi hermano, Agustín Gutiérrez, de mi parte, que, de seguro, que traen quien riloja a través de estos medios, nuestro estimado hermano, Miguel Rodríguez Pú, bendiciones, bendiciones, hermano, por favor, en público, con todo mi corazón, que ya no saludo, mi hermano, y, chichem, de mi parte, sigue adelante, chelal, chelal, hermano, sigue adelante, matre, chelal, rachá, que, en cada noche, popar, chelal, coirloj, no es en vano, chelal, tanto como, en ese lugar precioso, chelal, para la gloria de Dios, y a la iglesia general, chelal, que ya, pojotil, chelal, yo sé que, a través de estos medios, así que, saludos, chelal, 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 de gracias, rotito, lo cubierta, chelal, no te detengas, no te detengas, no solamente a los líderes, no solamente a la iglesia local, sino que a todos en general, por favor, amados hermanos, libro de apocalipsis, capítulo 2, libro de apocalipsis, capítulo 2, en el nombre de Jesús, chelal, para que, chelal, 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 biblia, por favor, para que si de una otra manera el Señor glorioso de los cielos, en este medio gloria sea al Señor, capítulo 2 del libro de Apocalipsis, amados hermanos, amén no temas en nada lo que vas a padecer muy bien, no temas en nada lo que vas a padecer he aquí el diablo, echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días pero chetampe lo que comienza a chlal sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida gloria a Dios sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida amados hermanos, en el nombre de Jesús el propósito de Dios por medio de este mensaje es que pues hermanos amados para que es el mal provecho leo también que ni afecheque, ni afecheque, ni afecheque ni afecheque, ni afecheque me que ya alaj, mi ya alaj, iglesia amada iglesia local mi ya alaj, que en momentos difíciles que chupancash, que los tiempos difíciles que chupaná vencer hermanos amados pues lo cerca Dios que chetampe lo que pero que es el mal recorre que chetampe lo que cuya rip momentos difíciles cuya rip hermano dificultades si la misma Biblia que va a chetampe lo que chetampe lo que se ve cojones van predicar pues ya es una vida fácil no es así hermano joven hermana amada querido hermano apreciable iglesia amados hermanos que trinquene huilok trinquene tatmehlok hermanos que que ya testimonio cheque recorne el cuando que que chpamre evangelio siempre que carluchas por el que es el mal no quiere decir que los 19 años de aniversario 19 años hermano de triunfo de éxito de victoria no han sido fácil de seguro no han sido fácil yo sé que hermano desde el primer año que lo van a celebrar hasta este momento estoy seguro que con momentos difíciles que la iglesia vamos a repetir gloria sea que hermanos amados la biblia es clara en cuanto a la vida que el cristiano enfrenta a cada momento bien claro la santa biblia quiere decir hermano yo no sé cuántas veces Dios van a corregir al pueblo amado en este lugar durante estos 19 años pero la misma biblia está claro hermano segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3 verso 16 la escritura nos enseña nos redargüe nos redargüe perdón nos redargüe número 3 nos corrige y número 4 nos instruye lo que en su momento en su tiempo en algún momento hermano tiempo difíciles renegocio está bajo hermano solo hermano 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 con envidia nos con permitir para que que en algún momento difícil pero que es mal pero que lindo amado hermano cuando una iglesia cuya acción de gracias a Dios y con victoria en Cristo por esa razón hermano con la iglesia a Dios claro que beca chal ma chave ma chave ni capa que chacquib cuando que a momento difíciles porque es mal con tira personal con a chico be pro chal adiós o be chal fad cuando se pira enemigos y cuando chal 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 fad y pit nico rap nal tach chal l y pit nico y dice que que dice que lle al pueblo de dios arreglar un líder arreglar un ministerio arreglar un servicio un predicador arreglar los ancianos pero yo es que al pueblo de Dios y yo es que y hay uno así que y hay uno y hay uno y dice que hermano el mismo Dios todopoderoso hermano hermano arreglar que Dios la iglesia de Chuchucá arreglar que Dios la iglesia de Cristo en Shejosh arreglar que Dios la iglesia de Cristo en Chuchipacá en Chinique en Sacualpa hermano en Guatilep en Pojopop hermano en diferentes lugares y en todo lugar Dios la iglesia de Chuchucá que suya victoria suya triunfo que re otimit pero tiempo arreglar Dios y ahí están los otros hermanos hermanos hermano si la iglesia van a celebrar 19 años de aniversario amados hermanos Dios frente a la iglesia local y nuestro hermano Agustín Gutiérrez y ahí están los otros hermanos varones que no no ni que pensar y el mismo en testigo quien ya cuenta que allí están cada uno si el que celebrar hermano 19 años no han sido fácil pero por la unidad que Dios mismo que rezaba adelante Dios mismo y por cierto Dios es tan maravilloso de qué manera hermano yo no sé cuántas veces el enemigo y el que él está adelante el primero de Pedro capítulo 5 y el verso 8 primero de Pedro capítulo 5 verso 8 yo no sé hermano cuántas veces el diablo rodear este hombre yo no sé el enemigo hermano los miembros para quien que can apoyar aquí hermanos que y dispuesto que no colaborar que involucrar aquí las acciones de gracias a través de patrocinar a los medios de transmisiones el enemigo pero gracias a dios todas las veces que no me estorbar ministerio a los líderes de la iglesia local pero me conecta me conecta de enemigo sino que al contrario hermano haré reza adelante nuestro señor jesucristo gloria a dios iglesia de primera de corintios capítulo quince primero de los corintios capítulo quince y el versículo cincuenta y siete primero de los corintios capítulo quince capítulo quince versículos cincuenta y siete después en apocalipsis primero de los que es un mensaje pero que cubre el cincuenta y siete más gracias sean dadas a dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro señor jesucristo amén la victoria es nuestra la victoria nos pertenece el triunfo le pertenece al pueblo de dios el éxito hermano le pertenece a la iglesia de cristo porque porque el mismo cristo jesús no 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 Mientras que nuestro Señor Jesucristo, la victoria le pertenece a la iglesia. Más gracias sean dadas a Dios. Y arriba, acción de gracias, gratitud, agradecimiento. Hermanos amados, la acción de gracias desde el principio, hermano. La acción de gracias entonces, hermano, haré suyar noé, cuando se van a salvar del diluvio. Y se cambie en el diluvio. El sacrificio al Señor, eso es acción de gracias. Y tal como para la gloria de su nombre. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, en el nombre de Jesús. Es una gran verdad que con tiempos difíciles y con congregaciones que hasta el momento tienen que programar, hermano, la gratitud hacia Dios. ¿Por qué? Porque tienen que quitar la buena voluntad de Dios. Hermanos queridos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hermanos amados, al contrario. No te detengas, por más que el enemigo esté luchando, por más que el enemigo está estorbando tu vida. Hermano, dale gracias a Dios. Él desea que te detengas, Él desea que nos detengamos y que nos demos por vencido. Y por qué, porque en Jesucristo hay vida eterna, hermanos, hermanos. Hermanos, qué lindo cuando se vea, qué bello cuando se vea, Dios. Y que ahí no importa lo que se vea, el enemigo está el mismo Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por lo tanto, no nos detengamos, hermanos. No nos detengamos, porque el que va con nosotros es mayor. Y ese mayor es el que venció la muerte. Es el que derrotó, hermano, a Satanás, porque al tercer día resucitó para honra y gloria del Padre. Es el que, hermanos, 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 no te detengas. Iglesia local y iglesia en general y a todos los que tengan cojiquilocachlal, no nos detengamos, por más que esté siendo el enemigo. Por más. Aunque un fuerte chuchón, se crita que es el mal. Porque esta es una realidad. Esta es una gran verdad. Satanás no duerme cuanto más Jesucristo el mismo Jesús hermano a través de nuestro Dios Padre como en el libro de Salmos hay acción de gracias a Dios ¿por qué? porque hermano que quilo la mano de Dios que quilo la gracia del Señor Salmos libro de Salmos 121 bendito sea el nombre del Señor 121 del libro de Salmos que bello es la palabra de Dios 121 el verso 5 Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre palabra de Dios ahí está hermano ahí está hermano ahí está hermano adquí donde adquí la necaj la nej esté cerca o está lejos donde quiera que te encuentras si mantienes tu fe firme y siempre en el poder de Dios Él no dejará que seas vencido Él no dejará que seas un derrotado Jehová es tu guardador esta amada iglesia por eso que ya que can celebrar por eso que ya que que acción de gracias el invisible el gran yo soy el Señor el Dios de los ejércitos Jehová Dios todopoderoso Él los ha guardado hermanos para hablar de un triunfo para alcanzar un triunfo hermano para avanzar un año más o para que que es un knap más hermano no es fácil no es fácil hay estorbos pero gracias gracias al Señor porque quiero ser Dios que vea chachal a través del Rey David Jehová es tu guardador en este año que va a ser un año más y que hagan proclamar que va a ser de victoria también que hagan proclamar hermano que será un triunfo más no solo este año a pesar de todos los momentos difíciles los ha guardado amada iglesia Dios por eso que unidos por eso que en acción de gracias y se van a invitar a otros hermanos se van a invitar a mi familia se van a invitar a mi vecinos se van a invitar a mi vecino y gracias a Dios pues bendito sea el Señor que quitaré lo que Dios trancó no porque Satanás hermano me quedaste cuando Jesucristo pero gracias al Señor tanto como en los cantos si tanto como en los himnos y a través de la palabra de Dios hermano como van a animar si Jehová es tu sombra a tu mano derecha hermano y hermana hermano si porque porque ahí está la palabra por eso Reisaí recapitulo cuarenta y uno verso trece porque yo soy Jehová tu Dios quien te tiene tomado de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo ahí está hermano ahí está la esperanza para alcanzar la victoria una vez más la iglesia hermano amado sino que ya tienen que avanzar más ya tienen que más hermano hacia adelante es una dicha ¿por qué? porque en diferentes comunidades aldeas cantones que la iglesia de Cristo en vez de que en vez de que al contrario ya van a seguir adelante al contrario ya van a luchar más en la iglesia de Cristo hermano y coche evangelistas en la iglesia de Cristo y coche maestros en Biblia y en la iglesia de Cristo y coche buenos directores de cantos haré que talento hermano en que cuite yo van a cantar en la iglesia de Cristo hermano ¿por qué? porque hablando espiritualmente si ¿por qué hermano amado ¿por qué? porque arreglar la voluntad de Dios porque es mal aquí está el otro principio no es por voluntad del hombre que se lleva a cabo acciones de gracias no es por voluntad del hombre del predicador de los directores de cantos no te detengas porque la acción de gracias no es por voluntad de hombre lo que bajo principio hermano no es por voluntad de hombre no es por autoridad de hombre que cole que acción de gracias hermano amado por eso que contra porque cuando la iglesia del señor porque lleva la voluntad de Dios que es la que va la voluntad de Dios para que se le amara del cual provecho leo y que más amados hermanos no te detengas por las siguientes razones los primeros los primeros cristianos del primer siglo no lo hicieron nosotros tampoco debemos de hacerlo o sea no se detuvieron hermano comprendieron hermano que la acción de gracias es voluntad de Dios y si los siervos por ejemplo el apóstol Pablo el apóstol Pablo van a animar no porque sea la voluntad de Pablo no porque sea la el mandato de Pablo y pensar el paso hermano la acción de gracias es por voluntad de Dios no es por autoridad del hombre entonces está claro cuando Pablo su vieja hermano dad gracias en todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dad gracias en todo eso no es voluntad de Pablo es voluntad de Cristo Jesús amados hermanos así que en el nombre de Jesús hasta hoy en día el Espíritu Santo de Dios hermano en el principio en la vida del pueblo de Dios el pueblo de Israel del Antiguo Testamento sino que hasta hoy en día hermano en el Nuevo Testamento los cristianos primitivos y hasta hoy en día hermano es el mismo Espíritu Santo que va a motivar a sus hijos para que es el mismo Espíritu Santo que motivar profecios capítulo 1 y el versículo 13 o sellados con el Espíritu Santo el Santo Espíritu hermano el Espíritu Santo que la Iglesia bueno ya que no no el mismo Santo Espíritu según Efesios 1 13 el Espíritu Santo hermanos de día y de noche el Espíritu Santo motivar a su hermano Agustín y a los demás líderes el Espíritu Santo hermano motivar a los hermanos la Iglesia local el Espíritu Santo de Dios hermano motivar pensar a los hermanos por eso que sin ninguna pena sin ningún dolor que participar en esa gratitud que lindo hermano que precioso hermano cuando el Santo Espíritu o el glorioso Espíritu Santo voluntar Dios que dar gracias permanecer firme no tener miedo hermano porque porque la Iglesia primitiva se van a amenazar hermano pero siempre siempre el apóstol Pablo hermano cuántas veces se van a sufrir sino que hermano sino que por medio del Espíritu Santo de Dios hermanos algo muy importante muy esencial hermano y es que reconocer en Cristo reconocer que aunque sufrir era momentáneo no era para siempre no era para toda la vida la Iglesia primitiva sufrimiento porque porque es temporal es por un tiempo nada más en la presencia gloriosa del Santo Espíritu así así que amados hermanos en el nombre de Jesús la Iglesia está en fiesta hermano 19 años de triunfo que que alegre hermano y otros hermanos saber que hay información pero gracias a Dios y hermano y firmes firmes adelante huestes de la fe hermano poner en práctica lo que Dios está está por Cristo firmes amén está por Cristo firmes una alabanza hermano que y me gusta la entonación y precioso mensaje adelante en la batalla Cristo es el capitán adelante en la batalla Cristo es el capitán o sea y la iglesia por medio de su santo espíritu por eso amados hermanos en el nombre de Jesús no se detengan no se queden estancados hermano no lamentablemente no 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 detengas no te detengas hermano y hermana en el nombre de Jesús no es casualidad que estos principios preapocalipsis 2 10 no temas en nada lo que vas a padecer el mismo Jesús hermano a través de su palabra chuchao canpa de cerca vamos a sufrir pero en otras palabras queridos hermanos ese mensaje por el cielo celestial vale la pena no detenernos hermano aparte de que con bendiciones materiales cuando sino que van a seguir adelante por el cielo celestial por el cielo celestial vale la pena no detenernos amados hermanos y hermanas bendiciones materiales porque hermano que van bendecir es más porque van gozar las bendiciones materiales no porque que van a gozar chelach carruca dios cachal y chitan pese cura ser dios por favor hebreos 10 35 hebreos 10 35 perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón gloria a dios no perdáis pues vuestra confianza porque porque hermanos porque tiene grande porque tiene grande galardón no 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 te detengas, no pierdes la confianza, porque el que sale perdiendo hermano es uno, y si lo deseo hermano y el Espíritu Santo, que la iglesia en esos lugares, no pierden la confianza, no pierden la confianza, cuántos ya hay confianza en el mundo, y perdieron los vicios, en vez de que el aniversario, en vez de que involucran en el aniversario hermano, que cuya la iglesia, hermano, perdidos en el mundo, ¿por qué?, porque perdieron su confianza, por gusto hermano, por gusto, no pierdas tu confianza, no pierdas tu confianza hermano, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, hermano, regalardón, regalardón hermano, bien que chavo que sal, regalardón es premio, repremio, que sal es recompensa, o recompensa hermano, Dios, que chaval, así que estimada iglesia local, e invitados hermanos en general, porque la misma Biblia, porque la misma Biblia, ahí está, ahí está hermano, así que vamos iglesia local, vamos líderes, avanzar más hermano, en adelante siempre, vamos hermanos, y nos vemos, y debemos ver si, vamos a involucrar y vivir en las obras del Señor, ¿por qué?, porque hay galardón, Y hay patrones ingratos que no les pagan a sus empleados. O sea, malos agradecidos. Pero escuchen esto. Jesucristo es un amo fiel. Estos 19 años. Y hay aniversarios que van a celebrar los hermanos en este lugar. Y hay aniversarios que van a celebrar los hermanos en este lugar. Seguro. Si un chico, premio seguro. En un grupo de personas. Que seguro, premio. O sea, de carrera. Que seguro, premio. Pero con medalla de oro. Tal vez seguro, 20 o 25 en el estadio. Y cuando ya seguro, a correr. Y que ve que hermano. Y con el hermano. Si un chico, no lo hacía. Si un chico, hay un premio. Si un hijo, hay un premio. Primero, segundo y tercer lugar. otro premio otro premio y lo mismo a ver si ven acción de gracias por 20 aniversarios a ver si ven no pierdes la confianza al contrario en la celebración de los 20 años de aniversario 19 años el otro año 20 años hermano en el nombre de Jesús es el consejo de Dios por eso el texto no temas porque no estás solo ¿por qué? porque por la voluntad de Dios que tienes que ser agradecido no es por autoridad del hombre hermano amado el cielo es el premio de los fieles ahí está hermano porque a veces pero ¿cuál es el premio? ¿cuál es el galardón? ¿cuál es la recompensa? el cielo el cielo el cielo el cielo el cielo es un lugar bellísimo hermano ¿por qué? porque hermano amado los seres celestiales capítulo 7 del libro de Apocalipsis Apocalipsis capítulo 7 para la gloria de Dios hermano chiblán chiblán pelo que cuero cerca de Dios capítulo 7 de Apocalipsis gloria sea al Señor este es un privilegio grande hermano este es privilegio maravilloso maravilloso en esto debemos de gozarnos alegrarnos para la honra y gloria del Señor capítulo 7 verso 9 al 12 verso 9 al 12 después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestido de ropas blancas y con palmas en las manos verso 10 y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero verso 11 y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraban sobre sus rostros de mi hermano delante del trono y adoraron a Dios verso 12 diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén uno adorar al cordero de Dios y quien es ese cordero hermano Jesucristo quien es ese Dios maravilloso sentado en su trono el Padre Dios los seres celestiales hermano 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 Jesús 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 le dice hey Juan Jesús hermano los seres celestiales es el Espíritu Santo que van a invitar cuando es tiempo de cantos hermano en su momento en su tiempo hasta que han querido grupos que canciones hermano eres de Cristo somos de Cristo hermanos amados mientras que reverenciar a Dios reverenciar a Dios respetar a Dios en alto a Dios honor y gloria a nuestro Dios tristemente hermano hermano sino que Dios una animación a los hermanos que me están viendo a través de estas cámaras si Dios les tuvo misericordia hermanos para que en los Estados Unidos no para que se olviden de Dios al contrario chachibana y ve patrocinar radio para la gloria del Señor verá voces unidas de Sacualpa que lindo cuando un hermano cubier nombre si yo sé que tengo mi Dios y le voy a dar gloria le voy a dar honra Miguel Rodríguez hermano y estoy seguro que en este momento y yo no sé cuantos como por ejemplo Daniela López Lárez es posible que tranquilo estas transmisiones en especial lo que yo van a patrocinar radio Xelabaj de Joyabaj hermano de verdad es una gran bendición para la honra y gloria del Señor bendito sea el nombre del Señor amados hermanos el verso 12 la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias por eso que ni siquiera la acción de gracias muchos la vez que quieren yo ya estoy aburrido de escuchar la acción de gracias yo ya estoy aburrido de escuchar la acción de gracias de escuchar pero si la acción de gracias hermano y es más la acción de gracias que lindo hermano o sea que Agustín y los líderes de la iglesia y colegas de acción de gracias y si lo mismo los hermanos que quieran participar en este asunto espiritual es lo que me motiva hermano o acción de gracias por y co acción de gracias o acción de gracias bendito sea el nombre de Jesús no te detengas en dar gracias a Dios no la muerte es la frontera para pasar en la presencia de Dios según apocalipsis según la visión que estaremos dando que acción de gracias a Dios o sea o sea si lo siento es más una eternidad hermano cada año verdad mi hermano aniversario cada año más de algún familiar a veces en diferentes casas tal familia suya acción de gracias a Dios que bueno tal familia de la iglesia de Cristo suya acción de gracias y ahí están los predicadores participando y con que chlal bajo texto se blagío no man ni mar y que chlal o sea que chlal subiér su aguant vuelto hermano martín en que es que no chlal su charco que chlal que en su charco a copiabil a situación difícil no hermano que cuá ni en su tmo u chaco r be en r gil que ban man culto que acción de gracia en dios pero en con sin r y que ni es sin kat bu son te chlal lo importante acción de gracia chlal porque hermano acción de gracia en ese entonces y acción de gracia de dios no hermano pero es que en chari en que hacen acción de gracia dios que ya ju cual la iglesia pero en k con chlal y chlal chlal crecer por por personas chlal chlal es algmbolo y en acción de gracia de papá y para toda la eternidad y las 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 fact qu el papá más de alguno tal vez ya acción de gracias Por eso que no se detengan hermano, no se detengan y es más no vamos a dejar de dar acciones de gracias daremos acción de gracias para toda la eternidad hermanos hermano Agustín, la que hay en la acción de gracias, el aniversario 40.000, 45.000 quetzales ya no se dan cuenta hermano no te detengas hermano sigue adelante no importa la lucha no importa pruebas cuando cubriera Apocalipsis no temas en nada lo que vas a padecer y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel hermano se pueden representar cárcel en Apocalipsis 2.10 los problemas hermano, las aflicciones las pruebas duras que ya por ejemplo el mismo enemigo ¿por qué? porque el dios porque el dios porque el dios porque el dios ni dos veces pero el dios pero el dios aún en esta tierra en medio de los momentos difíciles puedes dar gracias a dios ¿de qué manera? ¿por qué? porque su que la acción de gracias que el dios si hubiera cuando lo perdió todo hasta se puede y todavía yo no sé porque y seguramente se han sentido como golpe pero si ellos Y su vieja de Jehová dio y Jehová quitó, desnudo vine y desnudo me iré, sea el nombre de Jehová bendito, gloria a Dios hermano, aún en medio de las tormentas en este mundo, es el otro principio hermano, aún en medio de las tormentas en esta vida, en esta tierra, puedes dar gracias a Dios. Pero que a una casa, a veces que a veces ya no, aquí nada más, hermanos queridos en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. A través de sus ministros y la iglesia. Si acabo la invitación, y si sabéis, en la acción de gracias. Y si acabo la motivación, y si sabéis, ni que casi chupamre Voces Unidas, ni que casi chupamre Radio Xelabaj, ni que también de Canal 19, Cablevisión, Michael, Maya Producciones, ni que casi chupamre Radio Xelabaj, ni que casi chupamre Radio Xelabaj, ni que casi chupamre Radio Xelabaj. Yo, por propósito de Dios, es que casi chupamre Radio Xelabaj, no te detengas. No te detengas. No te detengas, hermano. Gracias, hermano. si hermano yo no sé que lindo que reacción de gracias que ya mil que ya doscientes que ya quinientos que ya dos mil aquí está hermano yo voy a mandar mi aporte y se juntó hermano pueblo unido puede dar acción de gracias hermano cuando quejan unir que ya Dios pero cuando ya quejan dividir que ya Dios si el que hay no la ley en congregación si es la misma iglesia de Cristo si es la misma iglesia de la iglesia con fiesta espiritual en la iglesia en macedonia segundo de los corintios capítulo 8 verso 1 dice que el ministro de la iglesia en macedonia hermano pablo es un privilegio que van a colaborar en las congregaciones pues si hermano si hermano si hermano a ver si si o no no hermano es que cuando es porque Dios apoya mi obra la presencia de Dios a través de su Espíritu gracias a Dios gracias a Dios cuando por lo tanto una motivación no te detengas en toda buena obra victoria en Cristo Jesús el avance el desarrollo el desarrollo hermano por eso hermano con esta motivación no te detengas en toda buena obra mi hermano no nos detengamos hermano en lo que podemos ahí estamos hermano amén que van a orar padre Dios del cielo muchas veces en contra acción de gracias en tu pueblo porque haré que que arrable en momentos difíciles pero que hermoso esta iglesia este grupo de cristianos y cobrar en chuchuca y dispuesto a toda obra señor que van a programar acción de gracias que van a programar celebrar 19 aniversarios desde que hasta este momento estoy seguro que es un momento difícil pero y por eso que que acción de gracias que señor desde los líderes a la miembrosía padre a los hermanos que se can lo contribuir cada uno o Dios del cielo o Dios amado hermano benito de la cruz hermano Daniel López Lárez y los hermanos que se can apoyar para que se can patrocinar reproducciones maya Dios eterno el hermano Dios mío que se han bendecido pensar y que van a ayudar patrocinar a uno de los predicadores hermano que cada uno suya lo aporte mal Dios en el nombre de Jesús para que sino que ánimo para que siga adelante Señor Dios estos medios de transmisiones no es casualidad no es por suerte es por tu voluntad amén 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 pero pero por por dificultad con mi internet pero yo estoy seguro que en su momento que van a compartir las páginas y yo sé que este varón este hermano y todos los hermanos que que quillan esta transmisión es Dios que se van bendecir amén gloria a Dios gloria a Dios no te detengas te van felicitar y cobrar por los 19 años de aniversario 19 años de victoria 19 años también de luchas porque llevar una iglesia no es fácil siempre con tantas cosas pero que felicitar a nuestro hermano Agustín que no te detengas y que se van a invitar que haga un momento que te encantar es la alabanza número 115 guij firmes y adelante huestes de la fe gloria a Dios firmes y adelante que chlas iglesia local y escobras ch no luchar ch no luchar ch pam ruz y radios jóvenes señoritas mis que ch 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 a través de estos medios de comunicaciones no te detengas alabanza número 115 firmes y adelante huestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve jefe soberano Cristo al frente va y la regia enseña tremolando está firmes y adelante huestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve al sagrado nombre nombre de nuestra Dalí tiembla el enemigo y huye de la ley nuestra la victoria dada a Dios lo y oiga el aberno lleno de que Jesús nos ve sin temor alguno que Jesús nos ve muévese potente la iglesia de Dios de los ya glorioso marcha no se po' somos solo un cuerpo y uno ser señor una la esperanza y uno nuestro amor firmes y adelante huestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve tronos y coronas pueden perecer de Jesús la iglesia fiel labra de ser nada en contra suya prevalecerá porque la promesa nunca faltará firmes y adelante huestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve gloria dios firmes y adelante chlas no te detengas chlas 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 el que persevere hasta el fin este será salvo chlas 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 19 años de aniversario chlas 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 trabaja trabaja somos siervos de dios chlas amén número 86 trabaja trabaja somos siervos de dios seguiremos la seda que el maestro trazo renovando las fuerzas con bienes que da el deber que nos toca cumplido será trabajar 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 esperar y velar que el maestro pronto volverá trabajar trabajar hay que dar de comer al que el pan de la vida quisieras tener hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que por gracia lo sana su amor trabajar 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 esperar y velar confiar siempre orar que el maestro pronto volverá trabajar 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 fortaleza pedir el reinado del mal con valor combatir y conducir los cautivos al libertad y decir que por gracia redime su amor trabajar 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 esperar y velar confiar siempre orar que el maestro pronto volverá serán gloria a dios no te detengas no te detengas porque el maestro pronto volverá no te detengas trabajado somos siervos de dios tenemos que trabajar tenemos que luchar para todas todas las 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 No basta pensar que 19 años que ha llegado a Dios. Yo creo que no es lo que se ha llegado. No se ha llegado a la palabra. La palabra es lo que se ha llegado a Dios. Es lo que se ha llegado a Dios. Es lo que se ha llegado a Dios. Y es una bendición la iglesia del Señor. Por eso el Señor en los negocios de mi rey me conviene siempre estar al Señor. Nuestro adversario es como león rugiente. Anda y buscando a quien devorar. Pero si no, que no se ha llegado a luchar, que no se ha llegado a seguir. Que no se ha llegado a seguir. Que no se ha llegado a seguir. Entre un año, que no se ha llegado a Dios. y dispuesto que gloria a Dios alabanza número 372 he decidido seguir a Cristo amén he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelva atrás no vuelva atrás si otros vuelven yo siempre sigo si otros vuelven yo siempre sigo si otros vuelven yo siempre sigo no vuelva atrás no vuelva atrás no vuelva atrás el rey de gloria me ha transformado el rey de gloria me ha transformado no vuelva atrás no vuelva atrás la vida vieja la he dejado la vida vieja la he dejado la vida vieja la he dejado no vuelva atrás no vuelva atrás no vuelva atrás gloria a Dios no vuelva atrás no vuelva atrás no vuelva atrás no vuelva atrás el rey de gloria no vuelva atrás 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 la he dejado la he dejado la he dejado hace ocho y vir se van a celebrar cuatro bautismos es una gran bendición todos me cojé traktak se van a luchar iglesia local se van a seguir se van a apoyar esos ministerios que cojpam y lesia local vral chabna involucrar avid chabam mishad katkhet chak chabna segir chabna luchar chabam loq lehu tzik radios es una gran bendición uch cojpam lohu tzik radios es un gran privilegio que cojqui chal chero uch cojpam loq lehu tzik radios chal chabna luchar chabna segir chash otra alabanza más número doscientos ochenta y uno yo soy feliz en él amén en cristo feliz es mi alma precioso en su celeste do su voz me devuelve la calma su faz me antecipa el perdón yo soy feliz en el gozo y la paz inmundo a mi ser inmundo a mi ser pues yo soy feliz en él mucho antes que yo él buscó me me atrajo su amado redil de amor en sus brazos llevo me do hay dichas en cantos mil yo soy feliz en el gozo y la paz inmundo a mi ser pues yo soy feliz en el gozo feliz en el gozo feliz en el gozo y la paz a él será un día semejante dejando este cuerpo mortal y mientras discípulo lo amante ser que hasta el día final yo soy feliz en el gozo y la paz en el gozo sad en el gozo y la paz pues yo soy feliz en el gozo y la paz Y la paz Inmunda mi ser Pues yo soy Feliz En él Gloria a Dios Yo soy Feliz en él De verdad Que el 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 que que pueden recibir su recompensa el Señor última alabanza que me encanta el himno número 167 los que aman al Señor eleven su canción ¿cuántos aman al Señor? ¿cuántos aman al Señor? Gloria a Dios si de verdad el Señor Dios Dios bien ya que cantar esta alabanza Los que aman al Señor Eleven su canción Que en dulces notas del horror Que en dulces notas del horror Hacienda su mansión 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 Nuestra mansión la gloriosa Cantando todos marchamos De Dios a la bella mansión Que calle Los que a Dios No anhelan conocer Más canten todas Una voz Más canten todas Una voz Los hijos Los hijos Del gran rey Los hijos Del gran rey Hacienda su mansión La gloriosa Cantando Todos marchamos De Dios A la bella Masión En Sion Disfrutaré La gracia Del Señor Desde hoy Ofrece Que tendré Desde hoy Ofrece Que tendré Del trono En derredor Del trono En derredor A Sion Caminamos Nuestra Mansión La gloriosa Cantando Todos marchamos De Dios A la bella Mansión Cantemos Cantemos Con Fervor Dejando De llorar De llorar Vayamos Libres Libres De temor Vayamos Libres Libres De temor Al más Al más Feliz Hogar Al más Feliz Hogar Al más Feliz Hogar Cantando Cantando Todos Todos Marchamos De Dios A la bella Mansión Glorio Gloria Dios Dios Es un gran privilegio Que suyar Dios Chique Ibu En esta noche Que suyar Vayamos Es un gran privilegio Que suyar Amén Dios Toda Toda Es un gran privilegio Dios nos ha dicho que no nos ha dicho que no nos ha dicho. de verdad pero de repente seguramente seguramente pero por la misericordia de Dios y de verdad es una gran bendición es un gran privilegio que a través de estos medios de comunicaciones quiero Dios con bendecir la actividad con seguir así de que nos pueden invitar la actividad con bendecir a estos hermanos ministros como ministro de Dios que van a desear bendiciones por estos 19 años de aniversario también que van a desear y que van a desear y que da Dios con bendecir y que van a desear de este servicio que van a desear amen Amén. 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 Gloria a Dios. Chiyahu fuertes amén. Chiyahu fuertes, flaus, quich con él que ya la flauta no? Fuerte para los hermanos que están ahí en los Estados Unidos y también a los patricionadores de la radio. bueno como maya producción también según Petronilabatz y Centro Unido y Cojala también bien maya producción entonces gracias a Dios siempre ve y como Kichalachanim siempre y como Kichiril entonces que ojo y que apoyar más en la oración y que apoyar más con buen amén para que Kichiril y que y bueno pues como hermano Martín directamente no es tan fácil que acá hay un imprento no es tan fácil cuesta lo que cuesta pero sí pero ahí está Dios Dios jamás que no van a olvidar nada Kichiral y totalmente y ese es el primer servicio con el señor chueca a las ocho y media el segundo y tercero a la una de la tarde para las tres y media hermano hermano porque porque directamente Kichiral porque avión pit gracias a Dios gracias a Dios y también papá y para que yo con la men Kichiral y que bueno Kichiral porque miren y y voy a manejar carro que tremendo que sea bendecido por Dios es cierto como Kichiral es decir Dios y los que guardan mis mandamientos y lo que hacen los que yo digo pido lo que quiero y yo ya y el papá pues y así Dios tampoco entonces Kichiral pues bueno Kichiral pues a Dios siempre bendición por cada uno Kichiral pues yo creo que Kichiral Kichiral ni para Kichiral o cobran es siempre con Kichiral y Kichiral y Kichiral para Kichiral y Kichiral y bueno ya es lo también que ya es lo que porque cada encargado siempre es Kichiral entonces han despedido la oración pero también Kichiral Kichiral después Kichiral y café o café todo coge café solamente quito y Kichiral Kichiral también también santos de la cruz contento contento van a apoyar guardia y entonces entonces por qué por qué cuánto van a invertir por qué cuyo urgir por esta fiesta porque Kichiral porque reche Dios el oro la plata y por eso Kichiral pues van a apoyar bastante y así Kichiral entonces luego mente y siempre coge café y pues yo creo que en la mañana Kichiral Kichiral tenmet Sacualpa Tantaj Chusiquel Kichiral Jopo creo que pido unos poco ojalá Chuselem y Kichiral también Ximonte yo creo que Kichiral Martín se Kichivo hermano Gaspar sí Kichiral entonces yo creo que Kichiral entonces Kichiral todo lo que ni parque es con ni paciencia porque aquí no es que si Kichiral me si pasan y chico y chico a eh compadre su que pues eh mi her esta no que hasta el año y también ya que es la más ya su la co se pero más ya ya después ya ya no mi el co ya no cada uno chique hecho Dios con bendecir y luego mente hace como hace 20 días gracias a Dios es una bendición de Dios no porque ya con 200, 300 lo que siempre buscamos a la que se Dios Dios por eso ya hay que pensar gloria a Dios ¿qué va a comer los hebreos? proverbias hijitos míos dame tu corazón dame, dame, dame tu corazón pero a veces cuando Dios ya ves por eso a veces que acá bendición y a veces porque no porque a veces estamos contentos pero cuando contentos es Dios muy bien entonces también mis queridos vecinos que tal aquí este vecino pues pues en la mañana pues hay un y almuerzo también con exil todo no no sé hermano Martín pero hay que orar ¿verdad? entonces chacapan orar también por el siervo de Dios como pacheva Juan Pedro cuando es en casa y se se para la iglesia orar oración que Pedro se ve ¿por qué? porque por mí en la iglesia y van a orar muy bien el tiempo que yo que no que sal y haré que van a orar que voy a llevar primer servicio y o polis que se haremos esta ve no que directamente haré sus piebras para adentro y también que yo puse si ve su lugar que es por y poxar y al así para eso sanitario coxiri me cotmo coxpe gore porque que cabana casi un lugar que vecino y también eh el tapaneal desechable por favor que chelal es es cierto chelal compa chico vir chelal pues claro que lleno de basura chelal muestra hay lugar que cuando limpio bonito chelal entonces por favor chelal si quieran usar desechable chelal 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 a ver como manera panche chelal porque realidad como totalmente y crees entonces y al vecino chelal 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 Y ya que el tiempo, yo quiero decir hermano Martín. Hermanos, pues, Dios es el Dios que van a orar. Porque el Dios que hoy está en la vida. Y más que van a orar, de seguro que en algún momento difícil. ¿Quién es algún momento, por favor? Es una bonita costumbre. Porque el Dios que van a orar, y la que van a orar, y el Dios que van a orar. Es decir que siempre que van a orar. Cuando van a orar. Y aquí también hermano Martín. Cada vez que aquí, se ha convertido en el Dios que va a orar. La familia, y la escuela, y no, 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 no. y ya subejo hermano Edwin en que él te pienso Dios es testigo cuando no se sintió cuando Dios me va a que se puede pensar Señor gracias Señor un carro también porque camioneta cuando vuelve y ahora pensar si fuera una camioneta un camión Dios puede ser o puede ser a la presencia de Dios gracias Señor por favor pensar con razón ambos con razón mejor y gracias a Dios entender la persona entender y con arreglo la persona la persona la persona la familia tranquilo lo importante es el dinero va y viene pero cambia la vida entonces entonces en parís cobral si nada que 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 bueno orar que catio chif catio chif porque cuando catio chif cuantas veces ya una esposa ya a veces por poquito trailer cuando viene camioneta y por su cariño por su aprecio a veces que hermano Martín mejor en catio más hombre porque que tal si chate pues van a rica si viven en la familia pero quien viene que no mi deber nuestro deber es que que pueda traer a Dios amada iglesia es cobral que van a orar para aquí cuando desde ya que aquí por Dios verdad querido Dios como bendecir la don Pedro tu papá Edwin y en el nombre de Jesús siempre de oración como en orar en el nombre de Jesús amado padre ciertamente en que Dios tu pueblo de los ejércitos pero bendito Dios y en todo momento padre me otro tiempo me otro minuto me otro instante que mat coja will lo señor padre santo se blanco que te que o co gra o cual o Dios no importa lo que yo presentar señor a mismo padre yo voy a librar de la muerte señor seguro padre a chocan librar Dios chave Dios chave chocan kukra will cual rar posiblemente posiblemente dios pero padre grande es tu amor y grande es tu poder chocan librar padre santo y hasta este momento chave 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 chame 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 Lembre de Dios que aquí apagó, en especial a tu iglesia que obra al Señor. Oh Dios eterno, 19 aniversario, desde que está en la iglesia, o más que todo, desde que se mató en la iglesia oral. Mi Dios, desde que se mató en la iglesia oral, aunque no es fácil escuchar a siervo a Agustín, pero todo es posible escuchar al Señor. No es fácil, pero tampoco es difícil escuchar a Dios. Padre Santo, Dios sabe a tu hombre a siervo, el apoyo de tus líderes, el apoyo de los hermanos, varones y hermanas, el apoyo de la iglesia en general. Que todo el equipo Señor, sino que sea acción de gracias, porque a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las enfermedades, a pesar de las escasezas económicas, pero me arretre, oh Dios, que quiera que yo fui, sino que que quiera que y que quiera, Dios ojo no bendecir, que chara siervo. Porque Padre, me shiftraré y cobrar el que quito la quip, sino es maravilloso, porque coja chlal en los Estados Unidos, Benito de la Cruz, yo no patrocinar Voces Unidas, oh Dios, re Daniel López Lárez, yo no patrocinar Padre Santo, rejonche que emisora, xelabaj, oh Dios amado, la familia, se can patrocinar Producciones Maya, oh Jehová, y los otros hermanos, porque va a actividad de Dios, frílicra, pero pachachubirá el cual, cuando cabila, Señor, que era tenmiti dispuesto, y que que tachave, Señor, lo que rau, xik, reat que Dios, callao, Señor, mi shift, si que tachave, casi pachwa, huqbe, eskiri, ir huqe, chwek, sino que, xikitabar, que salud, xikitabar, que chukab, xabé, o Dios mío, chachab, xixokim, y chukjela, xikiyapa, Señor, a los hermanos, que hay coleque, los Estados Unidos, y a richu, viva, repredicación, chwek, Señor, acción de gracias, por los hermanos, que hay coleque, los Estados Unidos, ¿por qué? Porque, Padre, se blajikir, que chalikohela, kikik, kik, cuando konimkij espiritual, takketopniklok, o nejunla, kadaunla, que según sus posibilidades, takketopniklok, o Dios, maldios, xabé, chetau, chichwa, Padre Santo, la iglesia local, que sea luz, que sea la sal de la tierra, en esta comunidad, en esta aldea, en este cantón, que sea la lámpara, Dios mío, Padre amado, chateau, chichwa, chachu, y resiervo, invitado, los vecinos, amados, rey, chenketopniklok, la colechun, no, pues, es, chenqui, pero, chenquilok, y chencutalok, por medio de los medios, pues, Padre, cuyichok, la cogmolekenerin, y asutapnok, bienvenido, cha Padre, así es, Padre, porque, el que viene a mí, no lo he hecho fuera, así que, Padre, glorioso, Dios sabe, será otro día, si barrera voluntad, cada lugar, en el nombre de Jesús, con paz y bendición, la red de moto, la red de carro, la red de microbus, la red de camioneta, oh Dios, ya van a librar de todo mal, Señor. Señor, no fortalecer ese cuerpo, no fortalecer esa rodilla, o esas rodillas, esos ojos, esos brazos, ese cuerpo en general. Señor, Padre, Dios sabe, por medio de las transmisiones. Señor, Padre, Dios sabe a estos varones, y Padre, de la mejor manera, para que bien claros, recánticos, predicaciones, oraciones, bendito Dios. Gracias, en el nombre de Jesús, con la comunión de tu Espíritu Santo. Amén y Amén. Dios, que nos va a bendecir, amada iglesia, en el caparcio, que nos va a bendecir, y tiempo, nuestro amado hermano. Gloria a Dios, siempre cada uno, chica y saludo. y a cobek y siempre malteo y coleg tanto pues que chalal pues de payas y silbuk y que guaje y que chocalipsco chacobarí que chalal y que chaliko chubare entonces por favor que chalal y que chalet y la que chalet chaliko ch motions y a y cada uno y luego pues bueno como ya Martín ya y a pedro para edwin y a y a y a y a y a el parque rural siempre coche o siempre voy pero el xavi pues ya que ve que me quita lo que directamente ya para ti entonces sale y arroba siempre y malte hoy también que todos los radios siempre se van luchar siempre curar que ser el dios que van a bendecir y así que es la especial benito chan daniel y a los demás hermanos que siempre se van a incentivar y a dios bendición y tanto los demás hermano pues también pues de que yo te lo piscito tal vez que ni a lo llamar pues de país y van es entender así que dios lo bendición y hasta chueva siempre en el sábado y de dios pambres segundo servicio y hasta una que culto todavía y así que dios lo bendición y malte hoy chan daniel y dependientes lugares y nipa se estátua nick cibilo pues ser dios que su bendecir y amén Gracias por ver el video. 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 Gracias.